¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo revestimos con una plaqueta o una balusa de grey estos peldaños de esta escalera. Esta escalera da acceso a dos plantas de vivienda y tiene varios peldaños compensados. El peldaño está compuesto por la huella, que es la zona donde pisamos, y la contrahuella, que es el frente del peldaño. Entre la huella y la contrahuella colocamos un perfil metálico que ya viene preparado para dejarlo pillado entre las dos baldosas y haga de remate del borde del peldaño. La huella mide unos 30 centímetros de alto. La contrahuella mide unos 30 centímetros de alto. La huella 17,5 centímetros de altura. Para colocar las baldosas de los peldaños estoy usando un mortero de pegamento blanco para baldosas portelánicas. Estos peldaños que estáis viendo a la parte superior de la escalera son los peldaños compensados. Estos peldaños son más anchos de los normales y en una zona es más ancho y en otra zona está muy reducido. Por eso se llama peldaños compensados, porque no guardan en un mancho en toda su longitud. Para poder colocar bien las baldosas de estos peldaños y que no se estén moviendo según las estoy colocando, he empezado desde la parte de arriba de la escalera y voy colocando los peldaños hacia la parte de abajo de la escalera. De esta manera, como no piso sobre los peldaños, pues la baldosa que voy colocando se va quedando en su perfecta colocación. Para revestir el peldaño, primero coloco la baldosa de la huella y después coloco el perfil metálico del borde, que a este le pego untando un poquito de pegamento en toda su longitud y luego lo pego a la baldosa. Este perfil ya trae una forma en que se incrusta un poco sobre el borde de la baldosa. Una vez que tengo colocado el perfil, mido en diagonal del peldaño que estoy colocando al que ya está colocado. Y para que tenga la misma distancia que tienen los demás peldaños. Después mido la medida que tiene que tener la baldosa en la contrabuella. Y mi compañero de trabajo aporta la medida que tiene que tener la baldosa en la contrabuella. Una vez que está cortada, la coloco, entrándola un poquito por detrás del perfil metálico, que ya trae la forma para hacer el remate del peldaño de esta manera. Y ya está listo. Como podéis observar, el peldaño está formado de la misma baldosa, tanto en la huella como en la corta huella. La baldosa que estamos usando tiene una medida de 1,20 de largo por 60 centímetros de alto. Y en cada peldaño estamos gastando una baldosa. Así podéis ver como hago un poco más pegamento. Como la cantidad que voy a hacer no es un cortón de estos completos, es una pequeña cantidad, pues el agua a manos mismas. Y de esta manera controlo mejor el volumen de la mezcla que voy a hacer. ¡Gracias! 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 Comentaros que como las baldosas que van en la contrahuella, se van cortando. Estamos colocando el borde bueno sobre la baldosa que está en la huella. Y la zona que está cortada, la entramos dentro del remate de metálico, que ya viene preparado para este film. Cuando ya tenemos colocado la baldosa de cada pendaño, la limpiamos con una esponja mojada en agua. ¡Gracias! 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 Aquí ya podéis observar cómo han quedado las caderas una vez terminadas. que le hemos puesto un rodapié del mismo material casi no le ha pedido el alquiceto que lleva la obra y también se han sujetado ya las cajas que son luego para luces de energía. ¡Gracias! ¡Gracias por verlo hasta el final! ¡Un saludo y hasta el próximo vídeo!